Hay un autor subcoreano que se llama Byung Chul Han, que es un pensador contemporáneo, que en uno de sus libros que se llama La salvación de lo bello, tal vez lo conoces, trata de definir qué es lo que esperamos encontrar desde el punto de vista estético y ético los hombres y mujeres de esta época, de la época contemporánea que está atravesada, como sabés, y mediatizada y mandatada por los dispositivos y por algunas nuevas concepciones temporales y espaciales relacionadas con el mundo de la virtualidad. En este sentido, él expresa que nuestra búsqueda estética está más que nada dirigida hacia lo pulido, hacia aquello que no presente fisuras, hacia aquello que se parezca a una superficie, o sea, que tenga las características de una superficie que no presente ninguna alteración al tacto, aunque no la toquemos, pero que visualmente nos parezca que no presenta ningún tipo de alteración. Él pone como ejemplo las nuevas generaciones de dispositivos móviles, de celulares, por ejemplo, para ver cómo cada vez se tiende más a que ni siquiera presenten bordes, porque entiende que las mujeres y los hombres contemporáneos lo que hacemos es que intentamos escapar de aquello que nos recuerde la vulnerabilidad de la vida. Aquello que nos recuerde la finitud o que nos recuerde los dramas asociados a vivir en el mundo, y los conflictos asociados a vivir en el mundo. En este sentido, ¿qué pasa con...? Llevo esta idea estética al terreno de la literatura, ¿qué pasa con las obras que nos interpelan? ¿Qué pasa con las obras que nos ponen en apuros en el sentido de que nos hacen pensar, nos hacen cuestionar nuestra propia vida, nos dejan en estado contemplativo o en estado reflexivo después de haberlas leído? Nos causan, de alguna manera nos causan ciertos problemas y nos proponen fisuras, nos proponen rupturas con lo dado, con lo establecido, con eso que esperamos, con la expectativa también. ¿Qué pasa con esas obras? Tenemos la opción de aceptarlas, de enfrentarnos a ellas, y de enfrentarnos a su vez a nuestra propia existencia en el mundo, como una existencia no pulida, en términos de Hans, o irnos hacia otro lugar a buscar obras que no nos presenten esas disrupciones, por ejemplo, libros de autoayuda, por ejemplo, novelas de la llamada, peyorativamente, rosas, historias que sabemos, antes de comenzar a leer, que van a tener siempre un final feliz, un final en el que todo se va a convertir en esa superficie pulida en la que actualmente, según este filósofo, nos sentimos seguros. No es mi propuesta, y no es lo que busco yo en la lectura, tampoco es lo que busco en la escritura, pero nada, quería comentarlo con vos, para que pienses qué es lo que buscas vos cuando tenés ganas de leer, de enfrentarte a una historia.